Maché Van Der Poel no puede parar de coleccionar Mayots Arcoiris, ya fue campeón del mundo de ciclismo en ruta, varias veces de ciclocross, muchas varias veces de ciclocross, y hoy también de gravel. Además, se ha dado el gustazo de hacer bailar a su ritmo a sus vecinos, los belgas, que pobrecitos, que aunque disponían de superioridad numérica en la avanzadilla final, no han podido contener a un desbocado Maché Van Der Poel. Así que en el día de hoy hablaremos de este mundial de gravel y también, por supuesto, del carrerón que hemos vivido en la Paris Tours, donde Wisma por fin le sale algo bien en esta temporada con un Laporte que sigue engordando un palmare más que interesante. Ahora echaremos un vistazo, gran victoria de Christophe Laporte en la Paris Tours. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Bienvenidos a este super domingo ciclista, donde hoy en el menú figuraban muchas cucharadas de tierra, no tan solo en el mundial de gravel, sino también en la Paris Tours. Y es particular porque si llegaseis al vídeo de hoy a ciegas, imaginaos que no habéis visto nada de lo que ha pasado en el mundial de gravel, ni tampoco nada de lo que ha sucedido en la Paris Tours. Yo os pongo estas dos imágenes, la de Van Der Poel cruzando la meta y la de Christophe Laporte también, ganando la Paris Tours de hoy. Os pregunto cuál de las dos fotografías es la del ganador de la Paris Tours y cuál la del ganador del mundial de gravel. Una unanimidad señaláis a Christophe Laporte como campeón del mundo de gravel porque ves a Van Der Poel como un pincel y al pobre Laporte que va embarrado. No, lo siguiente, parece que ha disputado un entrenamiento de los marines norteamericanos y esto es porque el mundial de gravel traviesa incluso más kilómetros de tierra, pero hoy en Bélgica, donde se ha disputado, hacía sol y Van Der Poel tiene una técnica espectacular que apenas se ensucia cuando pasa por el barro y la tierra. Y en cambio en la Paris Tours hoy ha sido un día de perros, con lluvia, la típica del norte de Francia que ha embarrado todos los caminos de tierra que había en la Paris Tours que disponía de más de 210 kilómetros de carrera con 10 tramos en la parte final de este rato que hoy han sido un barrizal todos ellos. Ahora comentaremos lo que ha pasado en las dos carreras. Dejadle like al vídeo, suscribíos al canal, en los próximos días se va a venir mucho contenido, se acerca a Lombardía, vais a tener vídeos especiales esta semana, así que reventad el botón de me gusta y suscribíos al canal y vamos a empezar hablando del mundial de gravel. Vamos a echarle un vistazo a la clasificación, aquí la tenéis, con un Van Der Poel que como os comentaba sigue llenando su armario de mayores de campeón del mundo. Ahora tiene el de ciclismo en ruta, muchísimos de ciclocross y ahora el de gravel, creo que el mountain bike no lo sigo mucho pero creo que nunca ha sido Van Der Poel campeón del mundo de ciclismo de montaña, de BTT, le falta este, si logra este se convertiría creo en el único ciclista de la historia en básicamente aglutinar todos los mayores de campeón del mundo de las diferentes disciplinas, le faltaría BMX pero a la que se ponga Van Der Poel se pone a hacer BMX, este tío tiene tiene un don para montarse sobre las dos ruedas de una bicicleta también, seguramente se lo llevaría, pero impresionante una vez más Mathieu Van Der Poel que fijaos la clasificación, la tabla que básicamente dominan las banderas belgas, Florian Vermeesh segundo, belga, Quintin Hermanns tercero, belga, Jasper Stuyben cuarto, belga, Gianni Vermeesh quinto, belga, o sea era una terañina la que tenían los belgas puesta sobre Mathieu Van Der Poel y aún así el belga ha logrado escabullirse de su control y vencer con mucho dominio, le ha metido un minuto a Florian Vermeesh en la línea de meta, un Vermeesh que ahora hablaremos de él, pero se está convirtiendo a pequeña escala en el pulidor belga, en el eterno secundón, fue segundo el año pasado ya en el mundial de gravel por detrás de Moritz, hoy nuevamente se tiene que conformar con la segunda plaza, Vermeesh y en la Paris-Roubaix también fue segundo aquel año que ganó Colbrelli y batió, Vermeesh en el sprint a Mathieu Van Der Poel en aquella edición del 2021, es por eso que hoy Van Der Poel no quería llegar al sprint final con Florian Vermeesh porque sabía que con una carrera dura como era el día de hoy, basándose en el ejemplo de la Paris-Roubaix del 2021, tenía opciones Vermeesh de darle un susto y quería no hacer prisioneros Mathieu Van Der Poel y asegurarse este mundial de gravel que tanta ilusión le hacía ahora que ha perdido el mayor arcoiris de ciclismo de carretera, no sé si lo lucirá muchísimo el año que viene Van Der Poel pero es otro que colecciona. Conclusiones del mundial de gravel del día de hoy, dejadme en comentarios qué pensáis, pero mi sensación es que ha sido bastante más carretero de lo que me esperaba, creo que, a ver si estáis de acuerdo, me lo dejáis todo en los comentarios, la organización este año ha hecho una cobertura mucho mejor que la de la temporada pasada, la calidad de la imagen era mucho mejor, el seguimiento ha sido mucho más fácil de seguir, prácticamente como la de un mundial de ciclismo de carretera, pero creo que el nivel técnico de esta temporada ha sido menor, es decir, era un mundial bastante carretero, es decir, incluso hemos visto tácticas de equipo clásicas del ciclismo de carretera con los belgas que iban todos a por Maché Van Der Poel. Y además, otro factor que nos hace ver que era una carrera bastante carretera, es el sistema de manchado, que ahora vamos a comentar, que es espectacular, que muchos equipos llevaban, seguro que habéis oído hablar del sistema de manchado que en algunas Paris-Roubaix y Tour de Flandes, Jumbo Visma, actual Visma Elisabaique, utilizaban de que cuando entran en tramos adoquinados, desde el manubrio de la bicicleta podían ajustar la presión de las ruedas y cuando abandonaban los tramos de piedras y volvían al asfalto, volvían a inflar lo que eran las ruedas, básicamente con un sistema inalámbrico, pues muchos equipos, no solamente los corredores del equipo Visma Elisabaique, sino equipos de otras escuadras, han utilizado este sistema de manchado inédito que se llama Grava, no están haciendo publicidad en el vídeo ni nada, pero lo encuentro tan particular que quería explicar un poquito cómo funciona porque creo que Van Der Poel, corregidme si me equivoco, pero no lo ha usado en el día de hoy, pero muchos de sus rivales sí que utilizaban este sistema de manchado Grava que básicamente es cuando llegaban a un tramo de tierra, como os digo, el mundial de hoy ha sido bastante carretero, combinaban tramos de tierra con asfalto, si vas bastante desinflado en lo que es los caminos de tierra, vas mejor, vas más cómodo, tienes más agarre, pero a la que llegas al asfalto te penaliza. Y ese sistema Grava que estáis viendo aquí el vídeo de que explican cómo funciona, es básicamente un sistema patentado en el buje, son unos bujes en la rueda delante y en la rueda detrás que pueden ajustar la presión de las ruedas mediante sistema wireless, sistema inalámbrico, desde el manillar puedes pulsar un botón y ajustar la presión de las ruedas, que entras en un tramo de tierra, aprietas el botón y desinfla lo que es la presión de los neumáticos para que vayas más cómodo, que sales del tramo de tierra, pulsas el botón, inflas las ruedas y ganas en velocidad y en confort, eso se ve que el sistema infla las ruedas mediante los vatios que tú imprimes en la bicicleta y por cada kilómetro que pasa, cuando pulsas el botón te infla la rueda un kilo de presión por kilómetro utilizando los vatios que tú generas en la bicicleta y de los vatios que tú utilizas se come cuatro, se iba cuatro de estos vatios para que hagan la función de mancha, tiene un peso total, es que lo he estado mirando esta mañana y es impresionante, tus propios vatios inflan la rueda, coge de tus vatios totales cuatro vatios para usarlos de mancha, o sea que es al final algo ridículo, que no penaliza en cuanto al esfuerzo y el sistema pesa 400 gramos de más, o sea que Vanderpool quizás no lo he utilizado por el tema de peso, creía que no era necesario, pero muchos corredores sí y si lo queréis comprar se ve que cuesta cuatro mil pavos, o sea un sistema, cuatro mil euros, un sistema patentado de esta marca que en carretera algunos equipos utilizan y hoy también en gravel dado que el circuito era bastante carretero y es por eso que Vanderpool hoy ha atacado desde tan lejos, o sea Vanderpool sabía que si llegaba con rivales a la última vuelta al circuito le faltaba dureza, esto lo dice de su propia voz Vanderpool, dice al circuito le faltaba dureza, no era súper técnico y quería deshacerme de todo el mundo antes de la última vuelta para que nadie me diese un susto y viendo que hoy se ha corrido como una prueba de ciclismo de carretera, los belgas como habéis visto en la tabla eran mayoría, además tenían la baja de Wout Van Aert, con Wout Van Aert quizás habían corrido diferentes pero sabían que a nivel individual el mejor era Vanderpool pero a nivel colectivo los belgas podían generarle muchos dolores de cabeza a Vanderpool, le atacaban constantemente y creo que hoy Vanderpool básicamente ha tirado de la táctica que usó Pogacar en el mundial, dice la mejor defensa es un buen ataque y es por eso que fijaos aquí en el bosque a falta de 120 kilómetros para el final, Vanderpool atacaba con todo para que el pelotón se estirase, se hiciese una purga y que los belgas que se fuesen con él fuesen los mínimos posibles, menos belgas más fácil de controlar la carrera, creo que los belgas hoy cuando se ha marchado Vanderpool a buscar a Vermeesh, esa fuga no les debería haber funcionado, deberían haber echado bajo esta escapada y buscar que un corredor belga como el propio Vermeesh, como Hermans o cualquiera de los otros atacase en un movimiento que Vanderpool no saliese y ahí proteger las espaldas de su compañero pero bueno sobre el papel es muy fácil, al final Vanderpool ha sido el más fuerte y que se ha merendado a cinco o seis belgas, muchísimo mérito lo de Vanderpool hoy que ha sido él solo ante el peligro, con esta victoria de Macho de Vanderpool creo que básicamente se considera como el ciclista más versátil del mundo, el ciclista más bueno del mundo en carretera, lo acepta el propio Vanderpool, es Pogacar, el más completo en carretera también es Pogacar pero el más versátil entre las diferentes modalidades de ciclismo es Vanderpool que es capaz de ganarte un mundial de gravel, un mundial de carretera, un mundial de ciclocross y algún día si se pone el de mountain bike también, creo que el segundo ciclista más versátil podríamos hablar que es Pitcock que es el hermano pequeño diríamos de Vanderpool también campeón olímpico de mountain bike, campeón del mundo de ciclismo de ciclocross, mountain bike también creo que ha sido campeón del mundo todavía no estoy campeón del mundo de carretera pero lo puede ser algún día, es un ciclista que en cuanto a versatilidad es el que le sigue a Vanderpool, el que va por detrás de él y después hablaríamos de corredores como Van Aert por ejemplo, pero Van Aert se centra en carretera de ciclocross, nunca ha hecho carreras de mountain bike si se pusiese me gustaría ver qué pasaría, pero yo creo que este es el pódium de ciclistas versátiles entre diferentes modalidades Vanderpool, segundo Pitcock y tercero Wout Van Aert, si ustedes de acuerdo con este pódium, dejádmelo en los comentarios y saltemos a ver lo que ha pasado hoy en la Paris Tours, aquí estáis viendo el perfil de la carrera que era una especie de Stradivian que es la Paris Tours, ojo es una de las carreras más antiguas del mundo, diría que es la segunda clásica más vieja de la historia con su primera edición en 1890 y algo, diría que en 1982 no, 82 fue la Lieja, que es la más antigua de todas, la Lieja es el monumento y la clásica de un día ciclista más vieja de todas, por eso ya la llaman la decana pero la segunda es la Paris Tours, una Paris Tours que, aquí ojo al dato, nunca pudo ganar Eddy Merckx, fue la única clásica grande que se le resistió al caníbal pues, fijaos la clasificación de la clásica, Laporte ha vencido, maquillando un poquito el final de temporada del equipo Visma Elisabek Matias Bache, que corredorazo, que corredorazo el checo, ha sido segundo, ha perdido en un mano a mano con un Laporte que tiene mucho oficio y bueno, no sé si la decepción, pero me esperaba un Philipsen que tuviese un rol más activo en la carrera de hoy se ha defendido mucho y se ha apoyado mucho en el equipo que al final el Alpecin no ha podido echar abajo la escapada de Laporte y Matias Bache, que hoy ha sido en esta Paris Tours una especie de pulso entre tres grandes equipos el Trek, que a nivel colectivo ha sido el más fuerte, Visma y Alpecin Alpecin en todo momento iba a contracorriente, tratando de echar abajo las fugas formadas por corredores del Visma se ha escapado durante la etapa de hoy a Fini, echando abajo el movimiento algo kamikaze de Pedersen que a falta de 60 kilómetros para el final saltaba del pelotón, iba a buscar a la fuga pero al final no ha podido llegar a la línea de meta porque por detrás su compañero Bache y Laporte le han cogido y dado el esfuerzo le han acabado soltando pero no acabo de entender el movimiento de Max Pedersen atacando a falta de 70 casi kilómetros para el final con un pelotón que había muchos hombres para trabajar por detrás y ha sido algo kamikaze el ataque de Pedersen que si hubiese sido algo más conservador podría haber llegado a la meta con los dos escapados que han surgido en los últimos kilómetros, que han sido Bache y Laporte y se podría haber impuesto pero bueno, al final son tácticas de equipo, no sé si eran órdenes o no pero muy bien Bache, que es un corredor que el año que viene echadle un vistazo a este joven checo de 22 años es un corredor muy polivalente en clásicas, en contrarloj, un ciclista que lo puede hacer muy muy bien y Laporte al final básicamente redimiéndose de la maldición del maillot de campeón de Europa porque desde que ganó en el pasado europeo todavía no había levantado los brazos con el maillot de campeón de Europa no ha vencido Christophe Laporte que ahora que hace unas semanas cedió este maillot europeo y vuelve a vestir los colores del Bismarck de Sabay vuelve a reencontrarse con la victoria y ojo al palmaré que se está construyendo Laporte que vale, no ha vencido ningún monumento pero dentro de las carreras de una semana las carreras clásicas importantes que no son monumentos prácticamente las tiene todas la Gante, Pebelgeg, la Omblot, Henniusblatt a través de Flandes ahora la Paris Tours, además campeón europeo o sea que las clásicas de segunda categoría, para hacerlo de alguna manera los pre-monumentos, los que están más cerca de los monumentos en cuanto a clásicas, tiene la gran mayoría de ellos así que chapó por Christophe Laporte que ha batido a un bache que no es moco de pavo, es un gran corredor el ciclista checo bueno, esto es lo que ha dado de sí este super domingo de ciclismo con mucha clásica de tierra donde Van Der Poel y Christophe Laporte han sido los grandes protagonistas del día ¿qué pensáis sobre este super domingo? dejádmelo en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos chao ragazzi 55 segundos es el countenado, él ha cerrado la Norte de Francia por 8 segundos ¿puedes creer eso?